loki el dios tramposo hijo adoptivo de odin y hermano adoptivo de thor basta con decir que loki es mentiroso malvado y malicioso lo sé muchas emes es miembro de la raza llamada los gigantes de hielo nació más pequeño que todos los demás y fue abandonado por su padre y recogido por odin así que es un gigante de hielo con atributos de asgardiano volviéndolo un dios asgardiano pero con mayores capacidades en una escala de poder donde uno es deficiente o como un humano y 7 es una cantidad incalculable y lo máximo loki tiene un 5 en inteligencia 5 en fuerza física 3 en velocidad aunque un 7 al teletransportarse 6 en durabilidad 6 en proyección de energía y un 3 en habilidad de pelea por su propia anatomía loki puede levantar más de 50 toneladas gracias a su super fuerza y puede incrementar su fuerza aún más con encantamientos místicos pero eso es de manera temporal tiene súper densidad lo que lo vuelve tres veces más denso que un humano eso también contribuye un tanto a su super fuerza también tiene durabilidad superhumana su durabilidad es igual a la de los asgardianos pero incrementada con magia así que puede resistir daños que matarían a un asgardiano común resiste rayos de energía caídas extremas golpes de seres muy fuertes al igual que tiene un factor curativo que le permite sanarse más rápido y de manera más extensa que un humano y con sus encantos mágicos puede volver a unir partes de su cuerpo como brazos piernas y en algún punto volvió a ponerse la cabeza incluso tiene una estamina increíble que le permite luchar al máximo de sus capacidades por 24 horas antes de comenzar a sentir fatiga al igual que cuenta con super longevidad teniendo ya miles de años de edad pero aún permanece con la apariencia de un hombre joven también es inmune a toda enfermedad y infección terrestre y en lo que más sobresale loki es en su brujería tiene extensas habilidades mágicas estando al nivel de la bruja más fuerte de todo asgard y se ha dicho que sus poderes son suficientes que podría deshacer un planeta sus habilidades y poderes incluyen la telequinesis disparos de energía mística campos de fuerza creación de ilusiones con potencia suficiente para afectar una ciudad entera también puede teletransportarse así mismo y a otros a un nivel multidimensional tiene telepatía cambio de forma transmutación mejoramiento físico y encantamiento lo que le permite dar vida a objetos sinónimes o darle habilidades místicas a seres vivos objetos esto junto a su intelecto de genio su habilidad de hablar toda lengua y conocimiento de combate lo hacen muy formidable pero claro si tiene sus debilidades como son los límites de su magia su magia es más débil en la tierra que en asgard y aunque tiene habilidades telepáticas no puede leer mentes directamente ni controlar las acciones de alguien aparte de eso su debilidad más grande es su complejo de superioridad y inferioridad su ambición odio por thor y deseo de poder son sus más grandes debilidades y pueden ser usadas en su contra al igual que no tiene un entendimiento de la naturaleza humana que lo lleva a subestimarnos gracias por ver eso es todo por este vídeo los veo en el próximo subscríbanse y bye